Música Hola mis amores, bienvenidos a Cocinando con Amor Una vez más estamos aquí con ustedes, gracias a mis nuevos suscriptores Sé que tengo nuevos suscriptores porque por ahí me aparecieron Un abrazote y muchas gracias por estar aquí conmigo En esta ocasión vamos a hacer unas ricas albóndigas con espagueti Yo aquí ya tengo mi carne molida, tengo mis huevos, tengo galletas Que le voy a poner, tengo sal de ajo, tengo mi queso parmesano Tengo mi platillo adornado y tengo mi pasta ya lista Yo acá ya tengo mi agua, yo ya le puse laurel y le puse cebollita a mi agua hirviendo Y le voy a dejar caer sal, un poquito de sal a mis dos Donde voy a cocer mis albóndigas y donde voy a cocer mi espagueti Y aquí le voy a dejar caer un chorrito de aceite Nomás donde voy a cocer mi pasta A la de las albóndigas no, no le voy a poner Mi agua ya está más que lista Ya está esperando el espagueti Esto a comprecer a uno de mis suscriptores Mi editor para ser exacta Le encanta, le encanta esta comida Y lo estamos esperando que llegue de trabajar Y lo vamos a sorprender con esta rica comidita Ya pusimos nuestra pasta Estamos más que armados Yo ya tengo mis manos limpias Me los vuelvo a lavar por aquello de las dudas Yo voy a vaciar mi carne Por aquí en este tazón Es bastante, bastante carne No sé si la vaya a hacer toda No sé que con esas más que suficiente Yo aquí tengo mi molcajete Porque voy a moler un poquito Yo le voy a dejar caer sal de ajo Ya le dejé caer ahí al agua Y a mi carne le dejé caer sal de ajo Que tengo yo por aquí Voy a meter mis manitas Hermosita Le voy a dejar caer queso parmesano Quesito parmesano Le voy a dejar caer Porque vamos a sorprender a nuestro editor Mis amigos Le voy a dejar caer un poquito Pueden poner pan molido Le pueden poner galletas Lo que ustedes quieran Le pueden poner avena Le voy a moler yo aquí Un poquito de comino Nomás que lo tengo entero Me gusta más enterito Me gusta más enterito El cominito Vamos a moler nuestro comino Y nuestro molcajete Porque esto El comino Es una explosión de sabor Mis amigos Cuando lo molemos Ya cuando viene molido Pierde mucho el aroma Y el sabor Como que el aroma Se desintegra Y a mi me gusta más así Molidito así Le da un rico y delicioso sabor A nuestras albóndigas Yo aquí ya tengo Mi plato de presentación Y como les digo Mis amigos Este Pues es para sorprender Para sorprender a nuestro editor Yo voy a dejar caer No le voy a dejar No le voy a poner mucho Le voy a Moler poquito Nomás para que Tenga consistencia Revueltito con el comino Un poquito de galleta Una Tabletita Si quieren Yo creo que con esta molienda Es más que suficiente Y como pueden Pues está haciendo Mucho, mucho, mucho Frillito Acá en nuestra comunidad Y no creas que no más aquí ¿Verdad? Puede ser en toda la república También Yo acá ya tengo mi Voy a revolver mi molienda Que le voy a dejar caer A mi carne A mi carne Toda la moliendita esta Aquí le pueden dejar caer Aquí le pueden dejar caer cilantro Lo que ustedes quieran Mis amigos Voy a bajar un poquito La flama Voy a retirar Mi moscajete Voy a dejar caer un huevo Para que nuestras algondiguitas Tengan más consistencia Y peguen Y como les digo Estamos muy contentos Muy contentos Muy contentos Con nuestros nuevos suscriptores Gracias 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 Ahí por ahí Ahí en la noche Me apareció Una personita No me acuerdo su nombre Pero gracias Por estar aquí Váyanse a mis otros videos Compartan Suscríbanse Que por ahí Vamos a A estar subiendo Más videos De cocinando con amor No estamos muy Un poquito atrasados Con esto Mis amigos Pero Pues es porque Por la escuela De mi camarógrafa Por la escuela De De mi camarógrafa Que pues tiene Mucha tarea Ahora si que se le complicó Creíamos que iba a ser Muy fácil Pero no Pues ya está aquí Nuestra mezcla Para nuestra salbóndiga De Con espagueti Si Me voy a lavar Mis manitas Para empezar A hacer mis salbóndigas Yo acá ya tengo Mi agua lista Como les digo Me quise adelantar No me gusta Tomar mucho tiempo Para con ustedes Yo sé que son Unas personitas Muy ocupadas Y Nos hacen el favor De De sintonizar De sintonizar Nuestro Nuestros canales Si Porque disfrutan Las comiditas Que hacemos Nosotros no trabajamos Estamos en casita Estamos en casita Miren Así van a ir Las albóndiguitas Que van a acompañar Mi espagueti Yo por acá Tengo una salsa Ya preparada Me encanta Esa salsa No me gusta La natural Porque queda Muy ácida Y tiene uno Que ponerle azúcar Y esta ya viene Bien 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 Condimentadita Para Para lo que se requiere Hacer Y queda Muy 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 Sabrosa Muy buena Me gusta Esta Salsita Y como pueden ver Pues aquí estamos Y no No me gusta Quitarles mucho De su valioso Tiempo Mis amigos Por eso Me adelanto En todas Las cosas Me adelanto En todas Las cositas Así voy a continuar Yo haciendo Mis Mis Albóndiguitas Pero yo acá Ya tengo Mi agua hervida Si Para no tomarles Mucho tiempo Acá tengo yo Mi agua hervida Aquí tengo Mi pasta Y acá Yo voy a poner A cocer Mis albóndigas Y así Las voy a ir haciendo Y luego ya Presentamos Nuestro rico Platillo Mis amigos Los quiero mucho Los amo Mis amigos Ya estamos aquí Más que armadas Mis amigos Miren Yo aquí Tortié Un poquito De lechuga verde De lechuga romana Que yo voy a dejar Caer por aquí En mi tazón Y aquí mismo Voy a dejar Caer mi espagueti El espagueti Ya está todo hirviendo Acá miren Todo hirviendo Yo aquí En mi tazón Voy a dejar Caer el espagueti Tal cual Tal cual En mi tazón Así lo quiero Blanco Así lo voy a servir Así Así voy a servir Mi espagueti Tal cual Como se ve Aquí Yo acá Tengo Mi aceite De oliva Voy a quitar Estos grandes Yo aquí Tengo Mi aceite De oliva La cual Yo le voy a Le voy a dejar Caer un chorrito A mi espagueti Le voy a dejar Caer Queso parmesano Son los mismos Ingredientes Nomás Lo único Que arrime Fue el aceite De oliva Mi familia Así Yo acá Tengo mi sartén Yo le voy a poner Coquito de aceite De oliva Para guisar Mi salsa Esto es lo que voy a hacer Esto es lo que voy a hacer Voy a abrir Mi frasco No puedo Mis amigos Está muy Duro Muy duro El frasco Mis salbondigas También Ya están Que hierve Que hierve Le voy a Este es el comino Le voy a Poner un poquito Más de sal De ajo No podemos No podemos Abrir Nuestra salsa Voy a ver Que hago Tienen muy apretadas Voy a hacer esto Ahí está Ahí está Listo Mis amigos Ya está Listo Yo acá voy a quitar Mi salsita Voy a apagar Voy a apagar Mi espagueti Que todavía Está hirviendo Voy a pasar Yo aquí tengo Ya mi pan De caja Para Para comer Voy a apagar Mis salbondigas Ya están Me los voy a llevar Para allá Para que las vean Ya están Así tal cual Yo aquí ya tengo Mi espagueti Listo Y además voy a esperar Que Que mi salsa Hierva un poquitito Huele bien rico Con el queso parmesano El aceite De oliva Verán que rico Nos va a quedar Esto Mis amigos Si Yo voy a servir Mi plato Así tal cual Así tal cual Lo quiero Así que Se veía chulo Chulo de bonito Nuestro platito Bueno Bueno Entonces Voy a retirar Esto Me lo traigo Para acá Yo aquí Ya tengo Mi salsa Aquí mismo Yo voy a Dejar caer Unas Albóndigas A mi Salsita Yo creo Con eso Es suficiente Voy a retirar La cebolla Y voy a Continuar Con mi Con mi Platillo Del día De hoy Mis amigos Nuestro editor Andaba Con la tentación De la Salbóndiga Y aquí Está Verán Pues vamos A complacerla Para que nos Siga subiendo Los videos Entonces Nos pasamos Al plato De presentación Yo ya apago Aquí Porque esto Ya hirvió Y yo voy A dejar caer Mis albóndigas Por aquí Voy a hacerles Una camita Así Así que Serían Chulas Chulas De bonita Yo creo Que con esas Es más Que suficiente Mis amigos Es más Que suficiente Nos quedaron Bastantes Albóndiguitas Son Bastantes Rendidoras Limpiamos Nuestro Platillo Ponemos Un poquito Más De De aceite De oliva Rayamos 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 Voy a recoger Por aquí Esto Un poquito Más Voy a poner Queso Parmesano Encima Así que Quede Chulo Chulo De bonito Y le Vamos Adornar Con Una Hojita Por aquí Así que Se veía Chulo De bonita Y Pues Este Fue Nuestro Platillo Del día De hoy Mis Amigos Nuestro Platillo Del día De hoy Que Vamos A disfrutar En Familia Y Aquí Está Aquí Está Ahí Con Su Adorno Bonito Yo Voy A Arrimar Un Platito Claro Claro Que Si Como Debe De Ser En Todos Nuestros Videos Yo Voy A Probar A Ver Como Nos Quedó Claro Que Si Miren Aquí Está Nuestro Espagueti Bien Rico Nuestras Albóndigas Que Ya Hicimos Y Vamos A Merenguear Se Lo Recomiendo Háganlo Está Fácil Está Rico Está Delicioso Para Que Lo Hagan En Familia Y Vamos A Ver Vamos A Ver Cómo Nos Quedó Mis Amigos Yo Les Digo Cómo Nos Quedó Quedó Delicioso Como Les Dije El Comino Hace Una Explosión De sabor En la Boca Muy Rica La Pasta El Queso Parmesano La Salsa Muy Rica Te Las Voy A Mostrar El Prasco Esta Es La Salsa Que Yo Uso Y Me Encanta El Me Gusta No La Estoy Promocionando Pero Queda Muy Bueno Muy Bueno Con Esta Entonces Vamos A Continuar Probando Nuestro Espagueti Lo Pueden Acompañar Con Un Pan Aquí Están Hasta Al Bondiguita Que Quedó Muy Rica Muy Rica Mis Amigos Quedó Si Preparen La En Casita Disfrútenlo Ya No Estamos Esperando A Nuestro Que En Cualquier Rato Aparece Los Quiero Mucho Y Gracias Suscribanse Díganse Suscribiendo Los Espero Los Amo Mis Amigos Y Donde Hayamos No Falta Nadie